Coracid Noticias Informa Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión vespertina de Coracid Noticias. Yo soy Rigolo Carro y los invito a que se queden con nosotros para que conozcan el acontecer de este día de Tlaxcala, México y el mundo. Les recuerdo que nos puede seguir en las redes sociales, en Facebook estamos como Coracid Noticias y en ex como arroba Coracid Noticias. ¿Qué le parece si iniciamos con la información? Comenzamos este día, la ciudad de Guamantla fue declarada capital del estado por un día. La información completa la tiene mi compañera Marían Gómez en la vía telefónica. Adelante Marían, infórmanos. Hola, ¿qué tal, Rigolo? Muy buenas tardes, saludos a todos en la auditoria. Efectivamente, las instalaciones del Palacio Municipal de Guamantla se convirtieron en sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que ha sido declarado por el Congreso del Estado de Tlaxcala como capital por un día. En conmemoración del 147 aniversario de la batalla de Tecuac, acontecida el 16 de noviembre de 1876. En sesión extraordinaria pública y solemne, el secretario de Gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández, en representación de la gobernadora Lorena Coillar Cisneros, desde Coqueguamantla no solo se erige como la capital de Tlaxcala por un día, sino también como símbolo de identidad nacional. Escuchemos parte de lo que comentó. Los gobiernos estatal y federal hemos logrado posicionar a este pueblo mágico como el centro turístico y de desarrollo económico más importante de la zona oriente del Estado. Además de la gestión de nuestra gobernadora Lorena Coillar Cisneros para conseguir que los emblemáticos tapetes y alfombras de Guamantla formen parte del patrimonio cultural e inmaterial de México. Por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En su oportunidad, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Maricruz Cortés Ornelas, refrendó el compromiso del Tribunal con las y los guamantlecos para garantizar un efectivo acceso a la justicia. Hoy es tiempo de fortalecer la profesionalización de cada servidor público del Poder Judicial, de focalizar esfuerzos y recursos hacia la modernización de nuestros servicios, bajo los principios de eficacia, honestidad y transparencia, de garantizar el acceso a la justicia, con especial atención a quienes históricamente han permanecido en condiciones vulnerables, consolidando una cultura de impartición de justicia, bajo el enfoque de la máxima protección de los derechos humanos y tutela de la dignidad humana. En su intervención, la diputada Mónica Sánchez Angulo, presidenta de la mesa directiva de la 64ta legislatura del Congreso local, señaló que esta distinción es para honrar la memoria de las mujeres y hombres que participaron en la gesta heroica de la batalla de Tecuac. Finalmente, el presidente municipal de Guamantla, Salvador Santos Cedillo, reconoció el trabajo coordinado entre los tres poderes para impulsar acciones a favor de la ciudadanía, no solamente de Guamantla, sino de todo el Estado. Hasta aquí mi reporte, Regu. Gracias, María. Buenas tardes. Continuando con la información, la Secretaría de Educación Pública del Estado presentó el programa del primer Congreso NUMED 2023, que se realizará el 29 y 30 de noviembre. Mi compañera Ana Sánchez tiene la información en la vía telefónica. Adelante, Ana. Buenas tardes. Como bien lo ha referido, la Secretaría de Educación Pública presentó esta mañana el programa del primer Congreso NUMED a desarrollarse el 29 y 30 de noviembre bajo el lema Diálogos para la Transformación Educativa. En este contexto se desarrollarán más de 200 actividades, entre ellas 32 conferencias magistrales, 19 talleres, 20 foros de discusión, 86 ponencias, la primera Olimpiada STEM, la Feria Estatal del Libro, con 40 sellos editoriales, 12 carteles, 22 experiencias exitosas de aprendizaje y una zona cultural. Gracias al Departamento de Formación Continua para Docentes y Exivos de la CPEUF, Adriana Carros Vera destacó que se ocupará todo el recinto ferial para el desarrollo de estas actividades en un proyecto que integra ocho eventos, el primer Congreso NUMED, la Feria Estatal del Libro, las Olimpiadas en Tlaxcala, la Expo Educación María Superior, el Festival por una Cultura de Paz y Actividades Culturales. Escuchemos. Son siete áreas temáticas con las que vamos a estar trabajando. Plan y Programas de Estudio 2022, que es la agenda de nuestra política educativa a nivel nacional y estatal. También, aprendizaje STEM, entornos de aprendizaje seguros, incluyentes, equitativos y de excelencia. Sin dejar de mencionar el tema de gobernanza y gestión educativa. Hablaremos, vamos a dialogar, a intercambiar experiencias sobre lo que es educación inter y multicultural. También, la formación continua y lo que es el marco curricular común en la educación media superior y superior. Se trata de una actividad sin precedente en la entidad y se prevé que participen los 23.000 docentes que se encuentran frente a clase, quienes podrán aprovechar especialistas nacionales e internacionales que participarán en el programa. En el caso de la primera Feria Estatal del Libro a cargo del COTLAX, se desarrollará en el Remo Blanco y se prevé que participen 40 sellos editoriales y se realizan 35 presentaciones del libro, así como una extensa gama de actividades culturales. La coordinadora del territorio, Centro Escala, Diana Isis, Flores Gutiérrez, explicó que participan 60 equipos finalistas de este proyecto que busca aportar soluciones a los problemas sociales de las comunidades de Tlaxcala. Escuchemos. Esta estrategia, pues bueno, lo que intenta es identificar problemas reales de la comunidad. Los chicos y los niños en todas sus escuelas identificaron problemáticas reales en las cuales ya plantean a través de esta metodología y a través de la metodología en retos. Ellos ya plantearon alternativas y nos van a presentar los prototipos de estas grandes ideas que pues bueno, pueden ser las ideas que cambien y transformen nuestro estado. Por su parte, la directora de Profesiones de Educación Media Superior y Superior, Candra Corona Padilla, expuso que participaran los dos sistemas de educación bachiller, quienes mostrarán proyectos exitosos en las ferias de ciencia, así como de el aula, escuela y comunidad, y se realizará también una actividad de venta de productos agroindustriales. El mismo señaló que participarán 120 jóvenes promotores por la paz para fortalecer la estrategia estatal de entornos seguros en sus instituciones formativas. Escuchemos. El tema central de esta iniciativa es proponer y consensuar proyectos que fortalezcan la estrategia estatal de entornos seguros en la educación media superior y que promuevan la prevención, atención y erradicación de los diferentes tipos de violencias en los planteles de educación media superior. Este encuentro también reúne al Encuentro Académico Pro, que hará énfasis en los principios de la nueva escuela mexicana y su metodología para integrarlo con la generación de proyectos de aprendizaje y el uso de herramientas tecnológicas, así como la interculturalidad en la educación. Además, se contará con un programa completo de actividades recreativas que hará Gala de la Riqueza Cultural de Tlaxcala. Este evento contará con especialistas de Argentina, Colombia, Chile, España y México. Y quien esté interesado en participar puede consultar la cartelera completa en la página web de la Secretaría de Educación Pública del Estado, www.cetlaxcala.gov.mx diagonal congreso NUMED. Hasta aquí mi información. Gracias Ana, buenas tardes. Y como parte de este primer congreso NUMED 2023, el Coltlax organiza la primera feria del libro en la que participarán diferentes especialistas y habrá también actividades para toda la familia. Como parte de las actividades del primer congreso NUMED, que se realizará el 29 y 30 de noviembre en el recinto ferial de la capital tlaxcalteca, el Colegio de Tlaxcala organiza la primera feria del libro en la que participan 40 expositores, informó Serafín Ríos Elorza, presidente del Coltlax. De hecho, va a ser exposición y venta de libros. Entre los expositores, entre algunos podemos destacar que va a estar el INAFEDERAL, estaría también Miguel Ángel Porrúa, está Trillas, está el Fondo de Cultura Económica, va a venir con el Librobús, que es un programa muy interesante que ellos tienen. También estaría la Editorial Siglo XXI, estarían colegios, colegios, instituciones, centros de investigación importantes como el Colegio de México, el Colegio de Hidalgo, el de Veracruz, el de Puebla. Esta feria contempla actividades culturales, entre ellas, la exposición de piezas arqueológicas del INAFEDERAL, así como conferencias y presentaciones de libros, además de la participación de narradores orales y cuentacuentos para los infantes. También va a haber autores muy importantes, enfocados a esta lectura para niños. Cabe destacar que habrá un espacio para autores independientes, los que no tienen espacio en alguna editorial o también editoriales independientes. También el INAFEDERAL va a presentar una donación que hizo Ángel García Cuc a el INAFEDERAL sobre su archivo personal. Recuerde, las citas en las instalaciones del Centro de Convenciones del Recinto Ferial, los días 29 y 30 de noviembre, en horario de 9.30 a 18.30 horas. Con información de Edith López, Coracid Noticias. Pasamos a temas de salud. El Sistema Estatal DIF y la Secretaría de Salud del Estado invitan a las tlaxcaltecas a participar en la Jornada Estatal de Mastografías que se realizará hasta el próximo 22 de diciembre. El Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal DIF y la Secretaría de Salud del Estado invitan a las tlaxcaltecas que tengan entre 40 y 60 años de edad a participar en la Jornada Estatal de Mastografía que se realizará hasta el próximo 22 de diciembre en los hospitales IMSS-Bienestar de Huamantla, El Carmen Tequesquitla, San Pablo del Monte, Nativitas y Tlaxco, con la finalidad de fomentar la detección oportuna de cáncer de mama y evitar la defunción en este sector, informó Monserrat Lima Pérez, jefa de oficina del Departamento de Prevención para la Salud. Es bien importante que tomemos estas mastografías porque tenemos que prevenir el cáncer de mama, obviamente, y es algo a lo mejor que por un momento nos puede resultar incómodo, pero realmente es de muy, pero de muy gran utilidad para la prevención. Tenemos que tener obviamente entre 40 y 60 años. A veces nos preguntan que si pueden antes, pero realmente solamente están indicadas en este rango de edad. Las personas interesadas deberán acudir con vestimenta de dos piezas para facilitar el acceso a la zona mamaria, no portar joyería, acudir con depilación axilar y sin productos cosméticos como perfume o antitranspirante, además de llevar en original de copia credencial para votar, CURP, INAPAM o licencia de manejo. El horario de atención es de 8 a 5 de la tarde para que acudan. Tenemos un largo tiempo para poder acudir. Es un estudio realmente sencillo dentro de lo que cabe. No nos vamos a tardar más de 20 minutos en estar realizando el estudio. Y es bien importante llevar nuestra identificación para que podamos anotar los datos correctamente. Si presentas signos o síntomas, acude a valoración médica. El estudio de mastografía se recomienda hacerse cada dos años o cada año bajo indicación médica. La Secretaría de Salud del Estado a la fecha ha aplicado 78.000 dosis de la vacuna contra la influencia en la entidad, lo que representa el 27.7% de la meta de 378.000 vacunas que se tienen previstas suministrar durante este año, lo que coloca Tlaxcala en el quinto lugar a nivel nacional, informó el titular de la CESA, Rigoberto Zamudio Meneses. Las autoridades sanitarias han recomendado aplicar la vacuna contra la influencia de forma anual, sobre todo en personas que tienen mayor riesgo y presentan alguna enfermedad crónica, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónico-degenerativas. Invitarlos a que se vacunen. La vacuna es gratuita y este año es tetravalente, entonces se ha incluido una valente más de protección. Esa es la importancia de vacunarse. Nuestra meta son 378.000 vacunas disponibles para la población en el grupo vulnerable, para que se vacunen en los centros de salud, en los hospitales del sector. También el Issste, el IMSS y la Secretaría de Educación se están haciendo campañas en las escuelas para vacunar a todo el sistema educativo. Zamudio Meneses reiteró que la influencia puede complicarse al grado de causar la muerte en pacientes que la presentan. De ahí la importancia de que la población vulnerable acuda a los centros médicos para recibir la dosis correspondiente. Y es hora de hacer una breve pausa, pero lo dejamos con un resumen de la información nacional. Breves nacionales El presidente Andrés Manuel López Obrador por primera vez sostuvo un encuentro con su homólogo de China, Xi Jinping, en San Francisco, California, a donde ambos mandatarios viajaron para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En su red social X el mandatario federal señaló que, en la reunión con el presidente de China, Xi Jinping, se reiteró el compromiso de mantener buenas relaciones en beneficio de ambos pueblos y naciones. La Secretaría de Salud informó que esta madrugada recibió 600.000 dosis de la vacuna Lugnouka contra COVID-19 que serán utilizadas en la actual campaña de vacunación que terminara en marzo del 2024. La dependencia federal detalló que los biológicos arribaron a la 1.39 horas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, en el vuelo EK-9919 de la aerolínea Emirates. Y adelantó que mañana prevé la llegada de otro embarque con 600.000 dosis más de vacunas Lugnouka. En la actual campaña nacional de vacunación, se aplican como refuerzo solo las vacunas Adalá, de Cuba, y Sputnik, de Rusia, contra COVID-19 a mayores de 60 años, embarazadas, personas con comorbilidades y personal de atención médica. Regresamos. En corto. En conmemoración al 147 aniversario de la batalla de Tecoac, se declaró a la ciudad de Guamantla capital del estado por un día. Se realizará hasta el próximo 22 de diciembre la jornada estatal de mastografías en los hospitales del INBienestar de la entidad. Registra el estado 20% de avance en la aplicación de vacunas contra la influenza. Se reúne el presidente Andrés Manuel López Obrador con Xi Jinping. Reiteran compromiso de mantener buenas relaciones en beneficio de ambas naciones. Tres de la tarde con 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión vespertina de Corazín Noticias. En más temas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que emprende diversas líneas de acción para prevenir actos ilícitos. En este sentido, su titular informó que se han reducido los homicidios en la entidad. Con el propósito de mantener a Tlaxcala como la entidad más segura del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que emprende diversas líneas de acción para prevenir actos ilícitos que laceren la integridad y seguridad de la población. Alberto Martín Perea Marrufo, titular de la dependencia, indicó que el robo al autotransporte es uno de los delitos con mayor incidencia en el estado. Sin embargo, la presencia de cámaras de videovigilancia y la comunicación permanente con estados vecinos han permitido ejecutar acciones de detención prontas y efectivas. Nosotros hemos coadyuvado también, principalmente, como ya lo comenté, en el tramo federal para poder detener a los integrantes de estas bandas que se dedican al robo de autotransporte. De hecho, últimamente ya tuvimos, hace unas semanas, tuvimos un caso de éxito muy importante de una banda de cuatro personas que se dedicaron a robar. Robaron un vehículo, un camión de transporte en Hidalgo y al momento de cruzar hacia territorio de Tlaxcala fueron detenidos por parte de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana. Asimismo, el funcionario informó que los índices de homicidio han disminuido de manera considerable, pues desde la puesta en marcha del C5I se ha logrado atacar esta problemática desde la prevención. Nosotros hemos bajado, hemos reducido las estadísticas de homicidios, principalmente los que antes venían del Estado de Puebla, los venían a depositar en territorio tlaxcalteca. Actualmente ya no se da esta situación. Ahorita lo que nosotros estamos viendo y preveniendo estos factores de riesgo de homicidios es precisamente evitando, a través del sistema de C5, nosotros hemos estado verificando, haciendo un monitoreo preventivo para ver cualquier situación que se esté dando y las puede atender esa situación. Alberto Martín Perea Marrufo señaló finalmente que la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabaja de la mano con la Procuraduría General de Justicia del Estado para dar celeridad a las consignaciones de los presuntos culpables. Para Coracit Noticias, Marian Gómez. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores llamó a los derechovientes a destinar sus prestaciones de fin de año en la compra de un patrimonio a través de los diferentes esquemas que ofrece la institución. El delegado de la Infonavida en Tlaxcala, Vicente Corral Lazra, informó que durante el último año el Instituto otorgó 2.100 créditos en las diversas modalidades que ofrece, por lo que reiteró el llamado a acercarse a sus oficinas para conocer los esquemas de financiamiento y así hacerse de un patrimonio. Que hoy el crédito de Infonavida, además de que nos sirve para cualquier cosa, es decir, podemos desde comprar un terreno, comprar una vivienda, remodelar la vivienda que ya tenemos, construir si es que ya tenemos el terreno, hasta pasar la hipoteca que tenemos en algún banco para mejorar las condiciones. Todo esto con las mejores condiciones del mercado, que era muy importante para la actual administración. El delegado invitó a aquellos derechohabientes que han cubierto el 75% de su crédito a destinar sus prestaciones de fin de año para saldar su deuda, ya que pueden acceder a un descuento del 50% del monto que les falte. Expresiones y Tradiciones En información cultural, en la fachada del Museo de Arte de Tlaxcala se proyectará un videomapping del muralista de Siderio Hernández Ochtitotzin. Este fin de semana lo invitamos a Casista a este espectáculo. Con motivo de la exposición de Siderio Hernández Ochtitotzin, sembrador de nubes, del último gran muralista de origen tlaxcalteca, del 17 al 19 de noviembre, se proyectará en la fachada del Museo de Arte de Tlaxcala el videomapping dedicado al artista. Como recordarán ustedes, cuando se inauguró el mat, se empezó a proyectar el videomapping. A partir de esa fecha, cada vez que cambiamos la exposición, se cambia la temática del videomapping. En esta ocasión, con la exposición del maestro Siderio Hernández Ochtitotzin, sembrador de nubes, hemos preparado el videomapping con el tema del maestro. Por lo que les hago una atenta invitación para que vengan a ver esta proyección que se presenta los viernes, sábados y domingos, en dos horarios que son a las 7 de la noche y a las 9. Están cordialmente invitados a disfrutar de este videomapping que les dará mucho más información sobre el maestro, el último de los muralistas. Recuerde que el acceso a la exposición de Siderio Hernández Ochtitotzin, sembrador de nubes y las proyecciones son gratuitas. Con información de Edith López, Coracyt Noticias. Tlaxcala, la feria de ferias dos mil veintitrés. Ya se lo habíamos informado, Radio Tlaxcala está de fiesta, por lo que lo invitamos a que asista este día al baile en Tlaxcala, la feria de ferias dos mil veintitrés. Radio Tlaxcala está de aniversario y tiene todo listo para sus tradicionales bailes de feria. Jueves dieciséis de noviembre se presenta Grupo Yea, Grupo Yea, dentro de silencio, México, Colombia, México, Colombia, Los Chicos Aventura Los Chicos Aventura Y Ali Teles Y Los Telechicos Y Los Telechicos Jueves dieciséis de noviembre a partir de las cinco de la tarde, Teatro del Pueblo de la Feria Tlaxcala dos mil veintitrés, La Feria de Ferias Invitan el patronato de Feria y Radio Tlaxcala Cuarenta y nueve aniversario, evento gratuito Tiempo extra ¿Qué tal? Muy buena tarde, un gusto y un placer poder saludarlos. Comenzamos con información deportiva de este jueves. Hablemos de fútbol, porque Tlaxcala fue sede de la Justa Nacional de Fútbol Siete. Aquí hubo visorías y tlaxcaltecas pequeños quedaron seleccionados. En el marco del Campeonato Nacional de Fútbol Siete celebrado en Tlaxcala, se tuvo la presencia de Luis Manuel Gutiérrez Navarrete, visor oficial del Club América. En su estadía detectó a siete prospectos que se suman a los nueve elementos que llevan un proceso de seguimiento, con el fin de que estén listos en las pruebas que se realizan en Coapa, y así entren en proceso de visoría. Buen nivel, sé que es una categoría pequeña donde muchos todavía son de seguimiento, pero a mí me gusta en lo personal detectar al chico más pequeño para irlo viendo y ver qué le hace falta para poder competir y a futuro ser jugador de fuerzas básicas del Club América. Con más información de los deportes, la Asociación de Físico, Constructivismo y Fitness del Estado abrió la convocatoria para el Clásico Mister y Mister Tlaxcala 2023, que se realizará este sábado 18 de noviembre a las 12 horas en la capital del estado. Aquí participarán 17 categorías. Además, se anunció que habrá exhibición de fitness infantil. Y para cerrar este vlog, cerramos con fútbol, porque pese a que Xavi renovó su contrato hasta el 2025, con opción a un año más con el equipo del Barcelona, la directiva del equipo evaluará su continuidad al término de la temporada. En caso de no cumplir con los objetivos de este 2023, el mexicano Rafa Márquez aparece como la opción número uno de la directiva, pues conoce la perfección, los ideales y la felicidad del club, además de que encaja en el esquema económico que maneja el equipo del Barcelona. Hasta aquí con los deportes, más información se la tendremos en la tercera emisión. Que pase muy buena tarde. Gracias Manuel por la información deportiva y con esto llegamos al final de la emisión vespertina de Corazín Noticias. Los esperamos en nuestros diferentes cortes informativos y por supuesto en la emisión nocturna en punto de las 20 horas. Que tenga buen provecho y una excelente tarde. El socialista Pedro Sánchez fue reelegido el jueves presidente del gobierno español. En total, 179 de los 350 diputados del Congreso votaron a favor de Sánchez y 171 en contra. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió pausas humanitarias en la Franja de Gaza por primera vez. La resolución propuesta por Malta fue adoptada el miércoles con 12 votos a favor y las abstenciones de tres de los cinco miembros permanentes. Estados Unidos, Rusia y Reino Unido.